Música 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 ¡Vamos! ¡Santando, saltando! ¡Santando, saltando, saltando! ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo! ¡A la parte! ¡Vamos afuera! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Renta! 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 ¡Como le cantamos bien al te! Piso que tú no estás O yo te amo a sentir Pero son puras palabras, por eso me voy de aquí Yo me marcho de aquí a mí, para no volver jamás Para que no quise sufrir, yo también deje de aquí Prefiero estar lleno, sigo contigo llorando 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 Sí, sí ¡Ahí, ahí! Prefiero estar lleno, sigo contigo llorando 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 ¡Suscríbete! 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 y 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